¿Cuál es el partido? Sufriendo, mucho, mucho y la verdad, mejor resultado del esperado porque yo pensaba que pedaltis perdíamos. Nada, ha sido maravilloso, como siempre, está España en la mola, es fantástica. O sea, en Casillas hasta el final, ¿no? Hasta el final, hasta el final y en la final la ganará también él. A tope de Power. Y esa selección de Del Bosque parecía que era muy polémica. Para nada, para nada, tenemos confianza ciega en Del Bosque y la selección. ¿Quién nos pedimos en la final? Nos da igual, nos vamos a ganar igual. Italia. Italia. Que nos invitan a la final. ¿A qué no pesta ni ya lucharías? A mí me gustaría ganar la Italia. Por urgencias históricas, que hay que ganar de una puta vez. ¿Y Alemania por aquella crisis? No, 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 Italia es mucho más interesante. ¡No, no, no, Italia! ¡No, no! ¡Gracias!